Yo te agarro la mano, y te llevo a bailar Yo te agarro la mano, y te llevo a gozar Vámonos, guajira, vamos a bailar Vámonos, guajira, guajira, vamos a gozar Se rompen, se rompen fácilmente A partir de hoy es un miso Ok, beautiful, beautiful, beautiful Es de las alturas